Música Esta propuesta justamente es una campaña de concientización relacionada con la seguridad vial. Vamos a estar durante toda la semana en distintos bares de nuestra ciudad, justamente transmitiendo el mensaje de concientización sobre la seguridad vial. Va a ser en el horario de after office, de 19 a 21 horas, y bueno, vamos a estar haciendo el recorrido con un auto ploteado, con mensajes justamente alusivos a la seguridad vial, y vamos a estar tanto voluntarios de JCI Rosario como del programa Convivir de la Municipalidad de Rosario, transmitiendo justamente estos mensajes y repartiendo folletería relacionada. Vamos a estar también con un voluntario vestido de Crash Dummies, que va a ser apoyo a nuestra campaña. Y durante el fin de semana vamos a estar en el TC2000, haciendo también conocida nuestra campaña tanto a miembros de la ciudad, como todo participante del TC2000. Justamente eso, concientizar a la ciudadanía, a los jóvenes y en general a todos los conductores, que tengan en cuenta cuáles son los temas que hay que tener en cuenta para seguridad vial. El uso del cinturón de seguridad, el casco, no alcohol al volante, y todas las cuestiones relacionadas con la seguridad vial. Solo esta semana y finalizamos con el TC2000 el fin de semana. Yo creo que tenemos que tener conciencia de lo que significa manejar, lo que significa respetar las normas de tránsito, y saber que evidentemente podemos causar no solamente una tragedia para los demás, sino nosotros mismos, el tema de no respetar las normas de tránsito. Así que me parece muy importante esta convocatoria que se hizo a través de organizaciones, para que más allá de sanciones y de conductas que puedan hacer los inspectores de tránsito, haya distintas organizaciones que participen, que concienticen un poco a la gente, que sepan que usar el cinturón salva vida, que usar un casco en los motociclistas también salva vida, y tener en cuenta que las normas están para que se respeten. Así que me parece que la idea es un poco eso. Nosotros tenemos una problemática especial en la zona de Pichincha, este fin de semana se remitieron en total 31 autos, entre lo que fue alcoholemia y lo que fue estacionar en lugares prohibidos, así que siempre se está concientizando, siempre se está educando, y cuando hay que aplicar la sanción y remitir un auto a Corralón, se hace. Nosotros nos sumamos al proyecto Invitados por JCI, digamos en esta acción venimos trabajando respecto de la concientización en la educación vial desde fines del 2005 y como institución de compromiso vial por Úrsula y Carla desde 2008. Así que bueno, tenemos un recorrido en la ciudad bastante importante. Respecto de esta temática en particular, nuestro eje principal de trabajo es el alcohol al volante mata, ese es el lema, mi hija Úrsula Notz fue una de las víctimas viales de esta ciudad, a raíz de un conductor altamente alcoholizado, así que eso fue lo que nos llevó a nosotros no solo a trabajar, a tomar conciencia, a trabajar respecto de la seguridad vial en general, sino particularmente tomar este eje de trabajo. Lo hacemos en espacios públicos y en intervenciones urbanas porque nos parece que es la manera más, digamos, más positiva de llegar masivamente al público. Lo hacemos a través del arte, en distintas campañas. Y bueno, en JCI nos hemos sumado porque nos pareció sumamente interesante, muy importante incluso de tomar esto de que la velocidad para la conducción en un deporte como es las carreras de autos, el TC2000, tiene que tener su lugar cerrado, preparado, adecuado y con las normas exigidas, que no en todas las ciudades esto sucede. Es un orgullo para nosotros que así haya sido para la ciudad de Rosario, con el lanzamiento de algo importante que hace muchos años que estaba parado y que bueno, para quienes les importa, les gusta y les apasiona ese deporte, es muy importante que vuelva a tomar forma. Así que la verdad que acompañamos, por supuesto, inmediatamente esta propuesta. Es muy interesante porque cumple con la pasión de muchos y la seguridad de todos. Gracias por ver el video.